bueno continuamos con la misión que teníamos que era vamos a mirarla seguir con seguir con los juegos habla con taylan ah no esto es lo de está dentro de los grandes juegos pero no tiene que ver con los juegos en sí la inesperada llegada de mocassa supuso una conmoción para los claves a pesar de ello a nufi se ha propuesto que los juegos se disputen según lo previsto y me sugirió que participara en la primera carrera de los grandes juegos tras la carrera taylan me pidió ayuda bueno ya he hecho en teoría dos no he hecho la de la carrera y la de la escalada aunque aquí me sigue diciendo reúnete con y tú en la salida del segundo desafío pensaba que la escalada era el segundo desafío y ya estaba hecho pero bueno vamos primero voy a hacer esta qué audaz guerrero sesgua tengo ante mí muy gracioso no sé cómo hacéis para cabalgar tan fácil te acabas acostumbrando cómo fue tu primer vínculo con nefast equido muy emocionante sentía su pulso sus pezuñas en la hierba no sé si estaba asustada ella o lo estaba yo pero hemos pasado mucho miedo ambos creo que volveré caminando la segunda vez es más fácil que te ha impulsado a venir aquí no estaba buscando algo es decir he encontrado algo las dos cosas la verdad tenemos equipo muy viejo y cuesta encontrar recambios así que ya que estábamos aquí he pensado que podía buscar tecnología operativa y recibí una señal de radio de esta base es la mejor oportunidad que hemos tenido podrías comprobarla mientras busco más señales no te apetece entrar de esta vez no mejor vea la instalación abandonada de la herrería te ilan estoy en la base que tengo que buscar cualquier tecnología que parezca buena recibo la señal eso es que hay equipo de radio operativo seguro que la señal viene de aquí esto está lleno de maleza y oxidado y seguro al 90% bueno no estoy un 73% seguro de que viene de allí si hay algo funcionando está ahí dentro detectas alimentación externa si la hay podrás abrir la puerta echaré un vistazo a una misión de investigación me pregunto si y y y y el fuego se originó aquí la hiedra se incendió y el fuego se propagó por el suelo hasta llegar a los bidones de combustible a ver por ahí no qué más hay por aquí se habrá caído de esa plataforma cortocircuito la caída del cableado lo ha cortocircuitado todo Ceylan unos cables dañados cortocircuitaron y se originó un incendio que voló un tanque de combustible para que se produjera el fuego tenía que haber electricidad tal vez puedas restablecer los fusibles para abrir las puertas externas usa el Ceylan para encontrar el relé ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias! Hay que seguir buscando Me sigue diciendo Que hay que arreglar algo Ahí Hay que entrar ahí ¡Uah! Lo he perdido A ver Me voy a alejar un poco Cuando te alejas Tiene que aparecer ahí Se entra por aquí Si consigo librarme de esta planta Claro No, no, no No nunca Yo No 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 que lejos está no va por ahí arriba ¿Funcionó? Vale, ¿funcionó o no funciona? ¿O falta otra? Ah, falta esta Y otro Ah, hay un tercero Sube por aquí Y ya está Ya están todos Lo que quería era No me acuerdo si este juego tenía interna o no Lobos viperinos Desgastados Pensaba que solo encontraría plantas No me acuerdo si este juego No me acuerdo si este juego Modificador de tocado A ver Sí, me lo voy a quedar Cola de ikran Las esporas de esta planta producen un efecto vigorizante en los navis O sea que si pasó por encima Durante cuatro minutos, ¿qué? Eso no, eso hace daño Raíz urticante, ya te lo está diciendo Esta planta daña a quien la toca Ya me he dado cuenta Por ahí se puede ir Zeta que lanza esporas tóxicas periódicamente ¿Qué? ¡Suscríbete! No se puede romper el cristal No va a entrar por ahí No se puede romper el cristal Pues no veo otro sitio para entrar A no ser que haya que disparar No se puede romper el cristal 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 Estoy atrapado Creo que hay un camino si me adentro en la base Pero tengo un rotor subacuático enorme bloqueándome el paso ¿Un rotor? Me pregunto para qué Daylan ¿Se te ocurre cómo apagarlo? El cableado lleva mucho sin usarse Tendrá muchos circuitos averiados El CIF podría redirigir la energía Le llega energía por este lado Y habrá que hacer que le llegue por este otro ¡Dios! ¡Suscríbete! 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 No, esto no. A reparar. A reparar. A reparar. ¿Lo que significa? Que hay que explotar. Hay que destruirlo. ¿Y ahora qué? Hay que destruirlo. ¿Ha pasado algo? Acabo de desactivar el rotor. Decía que había un rotor. Yo no lo he visto. Pero si él lo dice es que lo hay. Seguramente éste. Y no me dejaba pasar. ¿Y ahora qué? Por aquí. ¿Puedo entrar? No me dejaba. No me dejaba. No me dejaba. hasta ahí se llega hay no no te quedes atascado otro juego que se queda atascado a menos mal y tailán he encontrado algo ordenadores funcionando vendrá de aquí la señal que recibiste voy a echar un vistazo para que el terminal de la rda en busca del origen de la señal de terminal este ya me acuerdo de acuerdo de esto a a a a ¿Qué pasa? 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 Sigue habiendo gente aquí. ¿Qué pasa? 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 Z. Tengo que llegar hasta ahí, pero... No sé. No sé dónde se ha quedado. Se ha quedado flotando ahí. Por aquí no puede ser. Ah, 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 es ahí. Lo acabo de ver. A ver, tobilleta, tobilleras. Legendaria. Uf, el psique es mucho mejor, ¿eh? De 154 de salud a 315. Y luego encima es 15% de daño a puntos débiles, 15% de energía, 10% menos de resistencia elemental. Eso es malo. Y 10% más de sigilo. Han aterrizado los patrullos de la RDA. Están por todas las manos. Están transmitiendo un mogollón de datos. Creo que están subiendo la información recopilada sobre los juegos. ¿Podrías apagar sus comunicaciones? Voy. ¡Me veo! ¡Me veo! ¡Me veo! ¿De dónde me está disparando este? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sé que estás aquí! ¡Objetivo ubicado! ¡Ya te tenía! ¡En el camino de venta al objetivo! ¡Seguid atacando! ¡El hombre nuevo está aquí! ¡Ya lo creo! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Tiempo! ¡Qué tiempo! ¡Había tiempo! ¡No lo vi! ¡Estaba concentrado en otra cosa y no lo vi! ¡Hay un cronómetro! ¡Han aterrizado más patrullas de la RBA! ¡Están por toda la base! ¡Están transfusiendo un montón de datos! ¡Creo que están subiendo la información recopilada sobre los huevos! ¿Podrías apagar sus comunicaciones? ¡Voy! ¡Ahí está! ¡1 minuto 15! ¡No lo había visto! ¡Ya está! ¡Ya no hay tiempo! ¡Ahora me puedo dedicar a cargarme esta gente! ¡Lo he defendido! ¡Ah! ¡Te veo! ¡Más salida conmigo! ¡Uy! y 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 casi 200 puntos de salud oye sobre los puestos he vuelto a consultar los mapas y hay algunos de ellos abandonados en la zona los destruyeron los ceswa yo también apostaría por ellos si no fuera porque no están familiarizados con la tecnología humana ¿Habrá alguien más dando casa a la RDA? eso es no creerás que yo me ocuparé esta es la misión principal regresar al campamento pero voy a hacer alguna secundaria esta que está cerca investiga la industria Teilan ha descubierto más instalaciones abandonadas de la RDA en el corazón de las llanuras tengo que asegurarme de que la RDA no los reactive ve a la perforadora alfa que se encuentra en las cascadas errantes luego dedicaré un poquito de tiempo y y y y y luego luego dedicaré un poquito de tiempo a intentar crear algún diseño de los nuevos porque la diferencia es bastante grande sobre todo en equipo este 246 la mayoría de los equipos dan 299 el máximo que es el que tengo ahora 246 224 este por ejemplo 163 de salud 208 este está muy bien claro es nivel legendario pues por ejemplo hacer el guardabrazos tengo algún guardabrazos que merezca la pena 299 299 este por ejemplo necesitaría cuero grueso de cabeza espada de las tierras profundas un diente y una corteza de árbol todos son todo de nivel supremo todos son todo de nivel supremo todos son todo de nivel supremo no 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 ya no nada de infiltrarme ya me han pillado hasta la próxima имa cambio de sitio y vuelvo a verlo me ocupa del azul ¡Suscríbete! ¡No le di! ¡Los perdí! ¡Ven de la partida! ¡Ajá! ¿Sabes cómo resolvemos esto de la tierra? Me da al menos uno ¡Voy tras el hostil! Sé que estás por aquí Entra por ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Me tienen acorralado! ¡Ya! A ver, ¿viene un helicóptero de esto? Ah, no lo voy a ver. Ya bajan. A ver, ¿viene un helicóptero? ¡A ver! A ver, ¿qué cantidad de vueltas da esto? Ahora va por ahí. ¿A qué le están disparando? Termina ahí. A ver, ¿me vas a dejar? No me va a dejar. No me va a dejar. Desde aquí. No me va. No me va a dejar! Uno, falta otro, ganando. No sé a quién le están disparando. Le están disparando a Tormenta y no le están haciendo absolutamente nada. No sé a quién le están disparando. No sé a quién le están disparando a Tormenta. ¿Y ahora qué? Podría haber... No sé a quién le están disparando a Tormenta. Debería abrirse. Aquí hay tres. Hay otro más. No sé a quién le están disparando a Tormenta. No sé a quién le están disparando a Tormenta. Y activar este. No sé. No sé a quién le están disparando. Joder, no sé cómo llegar. No sé a quién le están disparando a Tormenta. No sé a quién le están disparando a Tormenta. No sé a quién le están disparando a Tormenta. No sé a quién le están disparando a Tormenta. No sé a quién le están disparando a Tormenta. Siempre está disparando a Tormenta. No sé a quién le están disparando a Tormenta. Ya mal te año. Eso es una trampa Creo que donde hay que llegar es ahí No llega Hay que entrar, de alguna manera hay que entrar Lo voy a seguir otra vez A ver si me he saltado algo Me doy cuenta de algo Porque Ahora mismo no sé lo que hacer A ver si es por aquí A ver si es por aquí Es por aquí Pero sigue faltando algo Comprobaré la puerta Pero da igual porque yo puedo salir Por este punto Se está dando cabezazo A ver y ahora donde estaba la puerta Ahí A ver si es por aquí No, es esta Tengo suficientes ramas para fabricar un buen montón de flechas Cada una de estas fabrica 10 flechas Acostado Pero estoy dentro Estaba empezando a preocuparme Vale Es una antigua planta de extracción Y tiene un punto débil Un interruptor de arranque Que sin los preparativos adecuados Podría reventar algunos de los conductos Si el gas contacta con el fuego Tendrás el mayor error operativo Que hayas visto jamás Necesitarás algo de energía Para acceder a la sala de control Y para ver por donde vas Tenemos dos tuberías Esta es una Tengo que llegar hasta aquí Tengo que llegar hasta aquí No llega No llega Venga va a llegar Ah, pero hasta ahí sí Por aquí sí Energía restablecida Pero la puerta sigue igual Qué raro Esos son los dos trancables A mayor altura ¿Hay alguna escotilla de mantenimiento? Hay que abrir Esta puerta Y destruir lo que está dentro Es mejor En salud Pero Este me da Un 16% De bonificación Más resistencia Más vigor De licrán Así que Es mejor La que yo tengo Me vendrá Claro Ya que he activado la grúa Ya no necesito Que esta puerta Este abierta Esa se cierra Y en teoría Ya tendría energía Y llega hasta aquí Esta ya la tengo Ahora me falta esta Ah, pues ya está Tenemos latos Y ya estoy dentro El 100% de daño a animales 8% de daño a puntos débiles Y este solo Aparte de la salud Aumento de la velocidad De movimiento Durante 10 segundos Tras matar a un enemigo Pues Interruptor accionado Pues a correr Ya A correr ¿A dónde? Ah, por aquí Defendiendo posiciones El enemigo está ahí El enemigo está ahí Cuidado La función Me quedaría Si no fuera Porque esto va a explotar Aunque no me han dado tiempo Así que yo creo que Va a esperar a que yo me vaya Para explotar Para explotar, ¿verdad? Con la RDA de por medio Nunca la hay No se supone que esto explotaba Esta es otra Hay que ir Ir a todas las perforadoras Del mapa Y hacer lo mismo Que hemos hecho Destruirla Voy a mirar Lo del equipo A ver Lo del equipo A ver Lo del equipo A ver Mejor calidad de noche Mejor calidad de noche Que mal Diente de pantera Planeadora de las tierras profundas Donde está En el bosque petrificado Del corazón de las llanuras A ver El corazón de las llanuras Es todo Es para distinguirlo De la historia principal Pero claro Dentro del corazón de las llanuras ¿Qué zona? No te lo dice Las panteras planeadoras De las tierras profundas Más raras Suelen aparecer En una meseta Al suroeste Del reposo del campeón Mira Es esto Una meseta Al suroeste En el bosque Imperecedero Del corazón de las llanuras Bosque Imperecedero A ver El reposo del campeón Termina aquí No veo ninguna Una meseta Esto podría estar Podría ser aquí Pero no me aparece El bosque imperecedero Por ningún sitio Podría ser Podría ser Podría ser esta zona Podría ser esta zona Que no la tengo Despejada todavía Podría ser Viaje rápido aquí Y despejar esto A ver si El bosque Es que parece Que estos son Troncos de árboles Podría ser ¿Qué me marca ahí? Mira El siguiente lo que tengo marcado casualmente lo que tengo marcado la siguiente perforadora que hay que destruir está justo en el bosque, en ese bosque pues el bosque en perecedero está aquí esto es el suroeste, no suroeste, a ver, voy a leerlo otra vez a ver si no he metido la pata al suroeste del reposo del campeón, no, esto mira, aquí está el bosque no está al suroeste está al oeste, incluso al noreste al noroeste como mucho pero bueno, vamos a ir ahí aquí hay algo uff, otro de estos otra pintura, es que es una una molestia quizá más adelante la marco sé que está aquí uff, otro de estos ahora hay que buscar una meseta en una meseta al suroeste del reposo del campeón claro es que el bosque en perecedero es grande es toda una zona completa voy a hacer esta ya que está aquí esta es la perforadora horizontal delta Taylan, me aproximo a uno de los antiguos puestos de la RDA pero no veo actividad eso facilita las cosas entra y yo voy sacando los planos deberás volver a activar la electricidad para abrir las puertas aquí parece que solo hay una a ver lo difícil o fácil que me lo van a poner porque la otra puerta me costó un poco a ver aquí esto se divide en dos subete ahí he activado un generador todavía te quedará algo más por conectar los ventiladores están en el mismo circuito pero será fácil desconectarlos si están ahí ya está esto es lo mismo de antes no hay que parar el ventilador a ver sabotear no puedo para poder seguir por aquí vale estoy dentro genial a ver son unos yacimientos antiguos eso explica el inmenso taladro de gas busca cuatro válvulas y gira gas para reanudar el dilujo de gas se producirá un cuello de botella en el sistema y podrás prender el gas desde la sala de control primero las válvulas a ver rifle de asalto escopeta rifle 20 de daño frente a 18 más 17% de daño a la RDA y este el daño aumenta un 20% durante 10 segundos tras matar a un enemigo bien una válvula supongo no sé si yo vine por aquí por qué dice que active esto no aquí no bien pero por ahí no puedo ir dice que vaya por ahí pero no quizá por arriba otra válvula y no 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 ¡Gracias! Y otra, y me imagino que esa de ahí será otra. Fuerza para el arco, pero para este no, ni para este tampoco. 12 de daño, que es menos de 16, para los que tengo esta de legendaria. Tampoco me sirve. La tercera. ¡Gracias! No se puede destruir. Ah, pues sí. ¿Esto tiene cristal? No. Y la última. Vale, el gas está listo para explotar. Quiero decir genial, pero la RDA está llegando. Creo que no saben que estás ahí. Este cuelas en la sala de control. Eso no era lo que yo quería. Ahí. ¡Ahí! 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 ¡Ahí, ahí está! ¡Ahí. ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Puedo verlo! 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 ¿Quién ha dicho eso? ¡Nadie! ¡Puedo verlo! 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 No, no, no. No, no, no. He terminado. Para la RDA ya solo queda chatarra humeante. Es una pena que no podamos dar un buen uso a esos taladros. Molaba mucho cómo funcionaban, la verdad. Un punto más de fuerza. Un punto más de fuerza. Me estáis saliendo del juego. El bosque todavía sigue un poquito por aquí. Voy a terminar este trozo. Y luego seguiré por aquí. Que yo recuerde esto... Cabeza de espada. ¿No decía algo de cabeza de espada por algún sitio? Cuero grueso de cabeza de espada de las tierras profundas. Este bicho. Sí, es una cría. Y da cuero. Pero... A ver si es de la suficiente calidad. Supremo. Sí. Teóricamente sí. Los más raros aparecen junto a los ríos del bioma de las praderas abiertas del corazón de la llanura. Praderas abiertas. No existe ningún lugar que se llame para praderas abiertas al menos una zona. No. En el bioma de las praderas abiertas. A ver. Aquí. En toda esta zona verde. Ese bioma es donde están los mejores. Pues entonces no voy a cazar estos. Volveré por aquí a ver si encuentro alguno. Por favor. Gracias. 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 La călera va por ahí. Y toda esta parte del norte es el Valle del Llanto. Voy a seguir la frontera, ya el Valle del Llanto ya lo haré más adelante, pero seguiré la frontera, a ver dónde conecta, que seguramente bajará por aquí más o menos, hará algo así, y luego haré lo del centro. Se está haciendo de noche, yo tenía mejor calidad de noche, es una corteza que está en las praderas emplumadas del corazón de la llanura. Los más raros están en los árboles de hoja de sangre azul más grandes. Praderas emplumadas. Gracias. 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 No sé si habrá que hacer lo mismo ahí ¡Gracias por ver el video! No sé si es cosa mía, pero parece que en el DLC despeja más territorio que antes ¡Gracias! 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 ¡Aguanta! ¡Gracias! 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 En este bioma en donde estoy yo ahora, pero las más raras están! ¡Gracias! ¡Gracias! meseta que veo en el bosque aquí también y poco más ah ya El otro no lo veo Más abajo Está dentro de una cueva, ya verás Y a saber dónde está Está por ahí Dentro de la montaña Aquí No, esto no Bueno, ahora lo que tengo que buscar Son los... Bueno, depende Lo malo Lo malo de De que haya Un nuevo... Una nueva calidad Es que no todas tienen la máxima calidad Por ejemplo, esta que está aquí Esta sí Esta tiene calidad legendaria Entonces la calidad que tiene ahora No me sirve No me sirve ¡Suscríbete! Voy a colocar aquí la marca que diga cueva Por si acaso Porque ya me pasó en el juego base Y algunas cosas están dentro de cuevas y luego no encontraba ninguna ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. La pintura no me interesa, me voy a acercar aquí. Y ya puedo borrar todo esto. Sé que estoy en esa zona. Ah, una polilla. Las polillas y las pinturas son un rollo. Ya no nos siguen. Bien, puedo hacer viaje rápido. Lo bueno de descubrir campamentos es eso. ¡Woooh! ¡Woooh! A ver... A ver... Ajá. ¡Uh... A ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no puedo concentrarme? Eso. ¿Por qué era? No me acuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Aquí? ¡Suscríbete al canal! A ver si esta vez lo puedo hacer. Porque el otro no pude. Por esto no pude. Vale, pues ya está. Ahora entiendo el porqué. Había que romper eso. Oye, Alex, creo que el laboratorio está operativo. Lo mismo opino. Y nuestros laboratorios son pocos. Ya le sacaremos provecho. Ya le sacaremos provecho. Cambio de corto. Ahora, ¿no? ¿Aquí, ¿sabes? ¿Aquí, sí? ¿Aquí? 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 ¿Aquí, sí? ¿Aquí, sí? si lo encuentro por aquí podría hacerlo aquí está no puedo hacer viaje rápido porque porque no está activado claro pero aquí sí está cerca ah ya ¡Vamos! Alex, ya he activado otro laboratorio ¡Genial! Si tienes algo para ayudarnos a montar más puntos, te lo agradecería de veras Si puedes prescindir de ello, claro Deja los repuestos para Alex en el laboratorio de campaña Claro Elevado ¿Qué repuestos? No sé a qué se refiere Zona 10 repuestos Ah, vale, ya entiendo Entonces en el otro también, lo mismo Me he ido sin hacer eso Esto estaba... No sé a qué se refiere Espérate, esto es... No sale nada Bueno, aquí acabo de ver una cosa que puedo hacer Ah, esto es lo que me está dando Punto de investigación 2 y punto de investigación 3 El 1, el 2 y el 3 Pues voy a ir ahí, pero yo quería ir también Ah, ¿dónde era? Lo acabo de ver Creo que era aquí Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Ja, ja! ¡Hey, Alex! Creo que he encontrado un punto de investigación. Tiene buena pinta. ¿De verdad? Espero que a los Cesgua no les importe. La biodiversidad de esta zona es apabullante. Aunque guarda similitudes con el resto de la región, su belleza es de lo más pura. La vida brota radiante, pese a las circunstancias. Con un frescor amargo y un esplendor feroz, una contradicción constante. Eso es que estás haciendo progresos. ¿No? Veré si puedo habilitar más puntos. ¡Eso sería maravilloso! No hay que hacer nada. Simplemente hay que habilitarlo. Aquí hay unos fogones para cocinar. Y aquí hay una mesa de fabricación. Y aquí hay... ...ponto para recopilar información. ¡No! 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 ¡Gracias! Y vamos para luchar otro día Aquí viene eso ¡Gracias! Está mucho mejor de salud Pero es que el otro te da más cosas 18 de energía No sé, bueno Y ahora puedo ir aquí Acabo de ver esto Un retoño ahí ¡Gracias! 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 Y creo que ya tengo cuatro Ah, no Uno, esto ya lo gasté Pues cinco En el siguiente Tengo uno Y ahora Y ahora Hay algo También También ¿Dónde está? Nuestra tormenta No está Se ha ido Ahí está No está ¡Gracias! 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 Son dos diferentes Buena pintura Y había algo más cerca Buena pintura Buena cueva también Venga baja No, no quiero que suba No, no quiero que suba Hay que haber una cueva por aquí No, no quiero que suba No, no quiero que suba O a lo mejor está arriba La entrada está desde arriba No, no quiero que suba Aquí No, no quiero que suba No, no quiero que suba No sé por dónde es la salida No, no quiero que suba No, no quiero que suba No, no quiero que suba Me estoy metiendo ya en el valle Que es la parte norte Que lo quería dejar para después Pues bueno Falta el último puesto Algo hay que hacer Sí, porque siguen azul Sí, porque siguen azul No, no quiero que suba No, no quiero que suba ¡Gracias! 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 ¡A ver! Hacen más daño Pero me da un 30% Más de munición básica De las taquillas de munición Y de las AMP derrotadas Bueno, pero es que el daño base Es importante Bueno, al menos las tengo marcadas, ¿no? Puedo hacer viaje rápido Cuando averigüe qué hay que hacer aquí Esto no es Pues no sé Aquí Ah, aquí es donde quería ir Esa sí que es una misión De las que tengo Es esta Descubre por qué la RDA Está inspeccionando las bases abandonadas ¡Hia! ¡Hia! Eh, ¿dónde estoy? Ah Taylan, he accedido al terminal Estoy viendo lo que parece una ruta parcial de vuelo Justo lo que buscaba la RDA Si han venido aquí Entonces estarán registrando los otros complejos Pues yo haré lo propio Te aviso Te aviso si descubro algo Una de tres No sé qué es esto Ni siquiera está marcado Voy a ir ahí Y luego intentaré Ahora ya que tengo Casi todo despejado Menos este trozo Y la parte norte Intentar hacer algo Fabricar algo Otro acampamento A ver, esto estaba en el bioma El bosque petrificado Las más raras suelen aparecer en una meseta al suroeste Del reposo del campeón En el bosque imperecedero No sé qué bosque El bosque imperecedero es esto Vale En una meseta Vete tú a saber Vete tú a saber No sé qué siendo esto Es que no se supone No sé si agarra No sé si agarra No sé si agarra No sé si agarra Y luego Ojo Y luego Tengo si probemos por ahí es lo único que me cuadra todo más o menos lo del suroeste es lo que no me cuadra tanto pero bueno esto sí que podríamos decir que está suroeste más o menos podría haber hecho viajar rápido aquí y me fijé y y y y y y y ¡Gracias! 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 A ver, los dientes sólo como máximo exquisitos. Y lo que yo necesito es un diente Así que este me vale Gracias por estos dones No, no me vale ¿Por qué? Ah, porque este es... Este no me vale Lo he visto más Mejora exquisita ¿Se puede mejorar las cosas? ¿Se mejora cómo? Seguro que quieres usar Un ala de polilla Filoala para mejorar la calidad De este material Esta acción no se puede deshacer Eh, sí ¿Y cómo se consiguen las alas? Lo voy a hacer Ya está mejorado al máximo Exquisito 84 como máximo No, 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 no... pero ha sido el mínimo me da el mínimo exquisito es entre 84 y 92 y 84 el mínimo se puede llegar hasta 92 tampoco sé si estoy en el mejor lugar puede que aquí nunca encuentre los de mayor los de mayor calidad este sí me valdría árbol están por medio gracias por estos dones sigue siendo 82 y sigue siendo 82 porque no he hecho una muerte rápida entonces es aquí donde están los mejores gracias por estos dones 84 no consigo más de 84 este no me sirve no, este no me vale ¡s four o dos! ¡s four o dos! ¡Suscríbete! 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 Bueno, al menos tengo... tengo algo Este de aquí... Están... Bioma de las praderas abiertas, es lo normal Pero los más raros están... Junto a los ríos del bioma de las praderas abiertas... Del corazón de la llanura Junto a los ríos... Pues podría ir por aquí Anda que no hay río en esta zona Es toda la parte verde Hay otro punto de investigación Cada laboratorio genera tres puntos de investigación distintos Pero no sé lo que hacer en ellos Es basura... Las cajas de metal... Siempre me dice lo mismo Cada vez que me ve... Y se me ha seguido hasta aquí Solo para molestarme ¡Suscríbete! 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 Vale, son estos... Pero este no me vale Tiene que ser exquisito Este sí me valdría, por ejemplo O este He aterrizado muy cerca Este no Este es el mejor Este es el mejor Este me vale Pero No es el mejor Este es el mejor Qué lento es Venga, corre Este me valdría Mira Le he dado bien Y qué pena Este me vale también Pero creo que con este me va a servir Gracias por estos dones Máximo 100 Ah no, puede ser legendario Pues este no me vale Máximo 108 legendario No me vale Ay, qué haces Aquí y aquí Ahora sí Tengo uno de 115 No puede ser Aquí hay algo que no Ah no, espera Me estoy equivocando Me estoy equivocando 115 de máximo 115 de máximo Tengo lo mejor No, legendario es la corteza Entonces tengo lo mejor Bien, ese me vale Y ahora os faltaría Este Este Es la corteza Que está En las praderas Emplumadas Están en los árboles De hoja de sangre azul Más grandes Primero Praderas emplumadas ¿Dónde está eso? ¿Es un bioma? Es un bioma No te lo dice Pero es un bioma Y está en el norte Está en la parte de ¿Cómo se llamaba esto? El valle del llanto Pues voy a ir ahí Bueno, aquí también está Voy a ir aquí a ver qué es No estoy lejos Voy a pasar a través de esta nube Para quitarla No estoy lejos Lo⎯ ¡Opera! ¡Y ya está! ¡Está marcando! ¡Ja! ¡Ja! ¡No veo! ¡No veo! ¡Se han perdido visual! ¡Seguito! ¡Contacto visual recuperado! Bueno, me ha quitado encima ese ya, que era el más pesado. ¡Ya te tengo! ¡Me pido al azul! ¡Sin contacto visual! ¡Tengo visual! ¡Quédate lejos de mí! ¡No te acerques más! ¡Falta no ayer! ¡Tengo el objetivo, nadie en la mira! ¡Ah! 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 Morrea de tejedor! ¡Morificador de peto! yo creo que este sitio no es nada esta es el árbol de hoja de sangre azul aquí debería estar pero no sé si se considera grande o no este no me sirve yo creo que este árbol no se considera grande y cuál es grande tampoco la mejor calidad es de noche ya está ya hay de noche solo tengo que encontrar qué árbol es grande más 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 Este está mejor Pero sigue sin ser De la mayor calidad De la mayor calidad No, 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 no. Pues yo solo veo de dos tipos, estos chiquititos, bueno, hay tres, unos muy pequeños, unos medianos y unos muy grandes. No veo nada más grande que este. No veo nada más grande. Esto es lo mejor que encuentro. Voy a llevarme uno al menos, por si acaso. No, ahí, ahí. A no ser que la única manera de llegar... Aquí está. A legendario se ha subirlo de exquisito. 92 de salud, que es el máximo que me da en la calidad exquisita. Y hasta ahora no he visto ningún material que sea legendario. ¡Vamos! 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 Como no encuentro ninguno Me quedo con este Y lo fabricaré con lo que tengo Os voy a intentar Lo de las filo Se actualizaba con alas de filopolilla Puede gastar estas fichas de materiales Para mejorar al instante Un material de fabricación O un ingrediente de cocina A una calidad Un nivel superior Hasta un máximo de exquisita Eso como se hace Antes me salió Aquí Pero porque ahora no puedo Se supone que se Ah, espera, espera, espera Hasta un nivel máximo de exquisita No legendaria Por eso no sale Claro Entonces sí que existe Corteza de árbol nivel legendario En algún sitio Lo mejor es que hay árboles Hojas de sangre azul Más grandes que no están aquí Pero bueno Mira el bosque entero Es enorme A no ser que haya claramente uno Mucho más grande No hay que hacer ya se hace de día ya no sirve lo de recogerlos ahora pero bueno si encuentro alguno al menos sé cuál es no lo he hecho ¿verdad? no lo he hecho yo creo que esto es una misión para el final del juego o voy a aterrizar aquí pero si no dice nada es por algo no creo que pueda entrar esto es una misión quizá la última misión del juego bueno voy a hacer alguna de las principales a ver a ver si ahora me sale lo del chaleco del campeón ¿dónde está? ¿dónde está? Cualquier musgo Cualquier corteza Cualquier diente supremo Solo falta el musgo Es lo único que me queda Musgo, cualquier musgo Claro, legendario Es que no No he podido recoger Nada legendario todavía No sé dónde están Cualquier musgo Legendario Eh, no, no era esto Solo hay un musgo legendario Este Lo voy a quitar Musgo estropajo Crece habitualmente a gran altura En la montaña devastada Del corazón de las llanuras Montaña devastada Pero claro, yo necesito el mejor No, 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 no Si el valle del llanto Llega hasta aquí Es esto Y la cuna del Zacru Llega hasta aquí Esta parte que es Ha, ha 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 Gracias por ver el video. 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 No hay nada. Ni siquiera un campamento. Ahí, ahí está. Parece que hay algo. Ahí está. Ya puedo hacer viaje. Baja rápido hasta aquí. Mira. Montaña. Y ya está. A baja altura. A baja altura. En el reposo. Y ya está. 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 Están tirados por el suelo. Están tirados por el suelo. Esto lo complica aún más. Esto lo complica aún más. No llueve tan a menudo. voy a buscar el reposo del campeón que tiene que ser por aquí y 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 eso no puedo le he dado un par de veces creo y no le ha hecho mucho daño este este era del campeón esa es la misión no esa es otra cosa que será por aquí cerca por eso se ha activado ya 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 ok algo la y y la 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 Un laboratorio. Un laboratorio. Un laboratorio. Otro laboratorio operativo. Estamos empezando a familiarizarnos mucho mejor con la región. ¿Podrías dejarnos lo que te sobre para ayudarnos a montar estos puntos? Veré qué puedo hacer. Necesito algo para curarme. Necesito algo para curarme. Necesito algo para curarme. ¡No! 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 ¿Cómo haces para estar aquí antes? La cuestión no es mi velocidad y agilidad, sino las tuyas. Tan complicado no será. Esta sinuosa carrera transcurrirá por el cañón. Los ancianos me hablaron de una campeona Navi tan veloz que parecía difuminarse. En fin, buena suerte. Solo esto es completar la carrera, aquí no hay tiempo. Bueno, hay tiempo sí, pero no tengo que ganar a nadie. Simplemente llegar a los seis puntos de control y ya está. Sí, ahora tengo que saber dónde están los puntos de control. Ah, he llegado a dos y no me he enterado. ¿Qué son los puntos de control? ¡Oh, me he salido de la carrera! ¿Por dónde? Por ahí no. Tercer punto de control. Cuarto. Quinto. Ah, soy muy muy lento. Este es el sexto. Sí. Bueno, al menos llegué. Tercer desafío. Y me acaba de dar un propulsor legendario. Hace mucho daño, ¿eh? Hace mucho daño. De 251 a 403. Inflige un 25% más de daño cuando tu salud está por debajo del 40%. Y aumenta el alcance y además un 30% de daño a animales. ¿No pudiste encontrar una armadura mejor? Bueno. Ver cómo va lo del mapa. Ya que estoy aquí, podría quitar toda esta parte. De tu guard no sé... Y boca. Ya lo verán. ¡Oh, oh! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Ya! Por aquí La frontera va por... Ahí Me quedaría esta parte Si puedo hacer viaje rápido Pero por ahí tiene que haber un viaje rápido También me quedaría Que no sé lo que es esto Parece que... Yo ya pasé por ahí, pero a lo mejor Si no pasas por dentro No se desbloquea Ya000 ¡Hia! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Está lloviendo. Claro, pero aún así... Claro, si no encuentro el reposo del campeón, ¿cómo va? Va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no, ¿eh? Aquí. O aquí. Solo las dos zonas que me quedan. ¿Qué? 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 No. 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 ¿Ese era el último que me queda por pintar? Cruelmente. Es el último que me queda por pintar. No te vayas. ¿Qué te parece este color? Perfecto. Ahora voy a probar. En Cuna del Zacru no hay ningún nombre. Bueno, Piedras Erguidas no sé si pertenece. Sí. Pues es el único nombre que hay. Puede que haya algo más. A ver, voy a empezar por aquí. Piedras Erguidas no sé si pertenece. Piedras Erguidas no sé si pertenece. Piedras Erguidas no sé si pertenece. Piedras Erguida no sé si pertenece. Por otro lado sirve para activar el viaje rápido. ¡Gracias! ¡No hay nombre! ¡No hay nombre! Lo lógico es que si crece habitualmente en la montaña devastada, el reposo del campeón debería estar también por ahí. ¡No hay nombre! 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 ¡No hay열ás creado! ¡No hay superstición! ¡No hay nada! ¡Nos hayذ titulado! ¡No hay Đâyos! ¡No hay 아버지! ¡No hayna los que! ¡No puedo perspectiva! ¡Nos000herttoría! ¡Necesito verlos! Están colaborando en la reconstrucción del campamento Tus amigos de la Resistencia también ayudan Esa humana alma me sacó de los esconfros Era de esperar que huyese Pero se quedó Quizá es la culpa lo que le motiva ¿Puede alguien responsable de tanta muerte y odio Redimirse jamás? Creo... Hace lo que pase Lo que importa es intentarlo Zeylan, ¿estás bien? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Rignela? ¡Despertaste! Ya empezábamos a preocuparnos en serio Estoy en el lugar del siniestro Tratando de averiguar qué ocurrió Dos misiones Ya no se puede hacer por ahora Hay que centrarse en esta, ¿no? Y ninguna otra más Qué raro que no me dejen hacer Estas dos Sin embargo, misiones de exploración sí Busca a Zeylan junto al lugar del siniestro En lo que queda del campamento De los grandes juegos No No Oye, aquí ¿Yo? ¿Yo? ¿Cómo? Toda una Valkiria Se trata de... Una Valkiria Son... son fiables No se estrellan Así no, al menos No se desploman del cielo Zeylan, ¿hubo heridos? ¿Dónde está...? Rignela, está bien Está con Minan Sole, Kinesim, han salido Están buscando a la RDA Los Zacrus Algunos de ellos murieron ¿Cómo ha podido pasar? He comprobado los motores Los impulsores No encuentro ningún fallo mecánico Averigua por qué se estrelló la Valkiria ¡Qué raro! El SID no funciona No puedo hackearlo Puede que sufriese daños en el accidente Espera, veré si puedo activarlo manualmente Hardin quiere que desplomemos esto en medio Cargárselos a todos a la vez Pero cargar el fuselaje de explosivos ¿No es pasarse? Bromeas Los azules nos harían lo mismo si pudieran Objetivo fijado Iniciad la evacuación ¿Hardin? ¿Han dicho Hardin? ¿Esto es cosa suya? Ha regresado ¿Y sabe dónde estamos? Esto ha sido deliberado ¿Por qué ha vuelto? ¿Por qué nos odian tanto? ¿Qué les hemos hecho? No es por nosotros, Taylan Hardin siempre ha sido cruel y rencorosa Recuerda cómo se comportaba en el TAP Nos está castigando Nos libramos una vez de ella Y volveremos a hacerlo Los Zesua no se resignarán ante esto Rinnella y Minan están con los Zacrus Deberían saber la verdad La función de saqueo del SID está fallando Pero todavía puedes usar el SID en el modo de mantenimiento Busca Rinnella junto a los Zacrus muertos En lo que queda el campamento de los Grandes Juegos A ver dónde está Allí Anda con cuidado Los Zesua están de luto Me alegra haberte despierto Fue Hardin Su objetivo eran los juegos Los efectivos de la RDA que vi Eran sus hombres Hardin Ya había perdido las llanuras antes Fue su mayor derrota Y diría que su mayor humillación Esta vez no se va a rendir Y lo sabes Debemos prepararnos Lo sé Pero ahora hacemos falta aquí Con los caídos Minan no dejará así a los Zacrus Dice que hay que celebrar los ritos funerarios procedentes Los clanes han preparado incienso, pintura Y cintas fúnebres para decorar sus cuerpos Veré si han terminado Rendiremos homenaje a los Zacrus juntos Recolecta materiales cerca de las ruinas del campamento de los Grandes Juegos Para rendir homenaje a los Zacrus muertos Pintura de Zacru Cinta de seda de Kinglor Y incienso Kametire ¿Eso me dice dónde está? No Sí, sí me lo dice Ahí hay uno Aquí está la pintura Pintura de Zacrus Para la migración Y ahora para un funeral Me da la cinta Saben tú Qué bien que has despertado Me alegro mucho de verte bien Zacne Y yo a ti, Aylan Tu rápida respuesta salvó la vida de Anufi Ahora está con uno de los grupos de exploradores La gente del cielo sigue propagándose por las llanuras como antes Igual que un hongo Toma Antes de marchar se dejó preparado este incienso para despedir a los caídos ¿Lo llevarías tú? Yo estoy deseando unirme a la cacería No, la cinta La cinta es lo que me queda Esto es incienso y... Falta la cinta Ahí Me alegra ver que estás bien Y tú, los Aranaje, tenemos suerte Nefica está con mi padre en las llanuras Tratando de reagrupar a los Zacrus que huyeron tras el accidente Rinela dijo que podrías tener algo para los Zacrus que no sobrevivieron Acabo de terminar Cintas de seda Un regalo de los Kinglor Además pensé que tendríamos que usarlas así Y ya está Llévale a Rinela los materiales fúnebres para honrar a los Zacrus caídos Uff, se matará No me vale Tratando de la misión Que pasarece Y ya está Type 4 0 0 1 0 ¡No hay 0 0 0 2 0 0 0 Por fin podemos rendirle su homenaje Los espíritus de los Zacarus están con la Gran Madre Pero sus cuerpos permanecen Minan dice que un Atsahic debe agasajarlos Trataré de obrar como ella ¿Puedo hacer algo? Etuwa dijo que unos Zacarus abandonaron el campamento Sí, el accidente produjo temblores Tuvo que ser aterrador para ellos Todavía no ha regresado ninguno Me gustaría ayudar Intentaré encontrarlos ¿Han visto? Bien, despiertas Qué alegría oír tu voz, Solek ¿Te encuentras bien? Mejor que tú Has dormido bastante La gente del cielo ha acampado en nuevos sitios Quieren eliminarnos desde tierra No les daremos la oportunidad ¿Dónde estás? En uno de sus pequeños campamentos Esimi y yo ya lo hemos tomado Acompáñanos y acafaremos con el resto Lo de los Zacarus es opcional Pero encuentra a los Zacarus asustados Que lloren del lugar del siniestro Han visto a uno que se dirigía Hacia la arboleda Adornada Eso está Esto es la misión principal Pero no la opcional Pero no la opcional Con los nombres del juego Como me cuesta encontrar un nombre aquí No sé si en el diario Personajes, notas, grabaciones, objetos No hay lugares Conocimiento del mundo A ver No Y así Claro Ah, mira Salen dos Este Arboleda Adornada Es un campamento Entonces puede ser Eh El reposo del campeón Sea otro campamento Un sombrero Tendría sentido Pero claro Si esto no te lo dice El reposo del campeón No te dice En el campamento Llamado el reposo del campeón Entonces nunca sabes Lo que estás buscando Bienvenida Falta uno Esta es un sitio Que no he descubierto todavía Va a ser un campamento Seguro Pues Voy a hacer esta misión Aquí no Traigo buenas noticias Sobre que la función de saqueo del SID No funcione Se debe al nuevo método Que ha desarrollado la RDA Para el seguimiento de tropas y vínculos Amigo Ven 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 Noopsie está estresada Y Eva temblando Desde el accidente Noopsie Hola Me acuerdo de ti ¿Te conoce? Entonces seguro Podemos comprenderla De que todo está bien Acércate al espacio Oh Hola Noopsie Bonita ¿Estás bien? ¿Estás bien? Buena chica, Doxy. Ajá. Respira más despacio. Bajan las pulsaciones. Así se hace, amigo. Ahora, cuando lo crea conveniente, regresará al campamento. Se debe al nuevo método que ha desarrollado la RDA para el seguimiento de tropas y vehículos. Funciona en tiempo real, sin satélites. Al estudiar su tecnología, resulta muy interesante. Vale, pero... ¿qué tiene eso de bueno? Verás, para empezar, parece que no funciona correctamente. He detectado montones de quejas de la RDA al respecto. Parece un prototipo y no le gusta a nadie. También he detectado tres globos de la RDA en el sistema. Si subes ahí con el SID, podré usarlos para acceder a la red de vigilancia táctica de la RDA. Y podré localizar la señal que interfiere con el SID. Te mando las coordenadas. Genial. Te llamo cuando esté allí. A ver, ¿qué tengo? Esta es la principal. Mira. Encuentra al Zacro perdido en el reposo del campeón. Si hago esta... Está a 800 metros. Está por aquí, entonces. Si hago esta, encontraré lo otro. Es aquí... Ah, es un sitio que todavía no había descubierto. Por eso no me salía. Está lloviendo. Si es aquí... Está lloviendo, me viene bien. Porque el muco solo se recoge cuando está lloviendo. La mejor calidad. Uno de los Zacrus fugados. Sigo sin encontrar lo del reposo del campeón. Dice que está... Habla con el Navi que está cerca, cuidando del Zacro al oeste del reposo del campeón. Sigo sin saber lo que es. Pero bueno, sabemos que este punto está al oeste. Así que tiene que estar cerca. Ah, si el reposo del campeón es todo esto. Es toda esta parte. No la había visto, vale. Uf, lo que me ha costado. A baja altura en el reposo del campeón. O sea, que tiene que estar por aquí. Y lloviendo, ¿verdad? Me ha costado. Es que ya no sé. Cuando hablan de un nombre, ya no sé si es un campamento. Una zona. Un río. Vale, una vez que sé lo que es. El problema que... Es que... Es que... A baja altura en el reposo del campeón. Puede ser cualquier sitio. Puede ser cualquier sitio. Más bajo que esta parte de aquí no hay, ¿verdad? Me sipi. A baja altura. Coincido al...? 9 semanas. 25 meses. 20 días. ¿Y estos que hacen aquí? ¡Suscríbete al canal! A lo mejor está ahí arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, me estoy acercando. Y el otro está... ¿Dónde estás? Allí. Viaje rápido. ¿A dónde? Aquí. Modificador de tocado. Mejor el que tengo. Un sacro fugado. ¿Por qué no aparece lo de él? A ver. Tengo que hablar con alguien antes. Con este, con este, con este. ¿Qué estarán haciendo para que Madcamela se inquiete? A saber. En todo caso, no podemos dejarlo aquí, solo para investigar. Iré yo. ¿Están por aquí, cerca? Sí. La gente del cielo y sus espantos. ¿No saben cuándo parar? No. Ah, busca el equipo de la RDA que está molestando, vean. Se ha desplegado al este de la Isla de los Pilares 1. Isla de los Pilares 1. ¿No? No. No. A ver. No. 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 Aquí ¿Cuál es la isla de los pilares 1? Otra vez lo mismo Me dicen un nombre que no aparece por ninguna parte ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Eh, Rinella Los Zacrus pueden percibir las vibraciones del suelo Como los teclores, ¿no? Y tanto ¿Quién me contó que así es como buscan alimento? ¿Y si una sonda de la RBA emite señales? Sí, les realizaría bastante ¿Hay algún activo? No por mucho tiempo La desestudaría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y esto no sé si va a llegar ¡Suscríbete! Me mató Fuerzas renovadas Alimentarse ¿Qué pasa? No sé qué está pasando ¡Suscríbete! Tengo que gastar un montón de... Ya la tenía Ah, este es el veterano Es más difícil He tenido que gastar Todos los botiquines que tenía Creo que hay algo aquí Alimento Todavía no hackea Destruye el sensor de prospección de la RDA Esto... ¿Esto? Sí, yo creo que es eso ¿Cómo? Sigue atascado Sí, vale, pero... ¿Qué hago? No me deja hacer nada Puede que haya que hacer antes esta La de las transmisiones Luego esta A no ser que el sensor de prospección sea otra cosa Pero es lo único que se marca Y no parece que le haga daño Ah, ahora Espero que esto te reconforte ¡Suscríbete! 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 No, todavía no Tenías razón Había una maquinaria produciendo vibraciones en el suelo Pero ya se acabó Ah, Matt Camela ¿Te sientes mejor? Sí Acompáñanos, Sarentur Le ayudaremos a recuperar la calma Ahora sí ¿Estás bien, Matt Camela? Muy bien Muy bien, amigo Entiendo por qué le agradabas a Pazuk Matt Camela también te lo agradece Regresaremos al campamento con él ¿Nos acompañas? Gracias, pero tengo que ir a ver a Rignela Es una gran líder Aunque ella todavía no sea consciente de ello Rignela Los Zacrus regresan al campamento Qué bien Una preocupación menos ¿Qué otras preocupaciones tienes? Has hecho suficiente Tú también deberías volver Es que ya estoy aquí Venga, cuéntame qué ocurre Los recolectores Kame, Tire y los exploradores Teswa no han regresado Sé que pueden apañárselas Pero con la RDA acechando Creo que deberíamos permanecer todos juntos ¿A dónde han ido? Los Kame, Tire fueron a buscar hierbas medicinales para los heridos Y los Teswa no tengo ni idea Tras el ataque se enfurecieron tanto que quizá cometan una temeridad Bueno, ahora hay que encontrar a los exploradores Teswa y a los recolectores Kame, Tire No están aquí Y otros aquí Siempre se quejan cuando intento hacerlo divertido No sé a dónde voy No, ahí no Ya los encontré Acerca de Nisim y su grupo de guerreros ¿Alguna noticia del campamento? Mi hermana está... Minan está bien Como todos los demás No todos ¿Tienes a luchar con nosotros? Genial La Sabia Nueva nos levantará la moral Nisim Deberías descansar Deberías descansar Y los demás también ¿Descansar? ¿Para qué serviría? Llevas mucho tiempo luchando Descansar es para los muertos ¿Cómo voy a honrarlos? Si no es con mi lanza Y mi espíritu Puedes honrarlos viviendo Regresa al campamento Al menos un tiempo Luego podrás volver a partir ¿Crees que estoy poniendo en peligro a los míos? No En absoluto Estamos más expuestos en un punto fijo Viene otra patrulla Yo me encargo de ella Por favor Déjame ayudar Tantas molestias para exterminarnos ¿Por qué? Ve Que su sangre riegue el suelo Derrota la patrulla de la RDA Que está acercándose Al norte De la colina inclinada Al norte De allí A ver Muy lejos están esta gente Uy, están muy lejos Uy, están muy lejos Uy, están muy lejos Antes de meterme aquí Tenía que haber conseguido Algo para curarme Algo para curarme a los que no tengo botiquines ninguno no 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 Ya tenía una de esas Ya que tengo equipada Es igual ¿Perdona? ¿Y esto de dónde ha salido? ¿Tú de dónde sales? Vuelve con Nessim y su grupo de guerreros ¿Aquí está? ¿Dónde estabas? Aquí ¡Oh! 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 Has vuelto Eres faliente como los Zesqua Pero llegarán más Y los recibiremos Juntos Me alegra tenerte con nosotros Chamsiu Reuniremos a los nuestros Y regresaremos al campamento Te doy mi palabra Y ahora Esto, busca a los recolectores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! qué sorpresa que aquí vamos para largo necesitamos algo más tan gil estas praderas no son como nuestros fosques recolectar aquí no es fácil he pasado mucho tiempo en las llanuras puedo ayudar ahora el saren tú quiere meterse a recolector y por qué no cuantos más mejor a mí desde luego me encantaría agilizar esto lo han puesto flotando bueno ayuda a los que me tire recolectar semillas de fuego de las tierras profundas cualquier semilla no sé si estarán aquí dentro ahí hay una bien porque no me dejas semilla de fuego de las tierras profundas ahí está muy bien no me dejas recoger la por qué si una flecha la golpea esta planta lanza sus semillas inflamables en forma de vale vale eso se supone que es las semillas donde están bueno No, no, no. No sé dónde está la semilla. Las han lanzado, en teoría. Ahí hay otra. Y ahí hay otra. Vamos a probar. Se abren. Ah, amigo. La talega de ingredientes para cocinar está llena. No puedo recoger nada. Así que... A ver. Ingredientes para cocinar. Puedo comer algo. La semilla de fuego. Pero esta no es. Ahí. Justo ahí. Una. Y la de abajo, ¿por qué no hizo eso? No. No, esta no. 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 Entonces... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero no es lo que busco, ¿no? Sí, sí. Ah, hay algunas que caen al suelo. Falta una. Ah, es que algunas no tienen. ¡Suscríbete! 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 Uy, aquí hay una cuenta Con eso bastará Para salir de aquí He encontrado esto, ¿servirá? Anda, pues al final el Sarentu tiene madera de recolector Esto... sí, está bien, pero mucho nos servirá Fen, regresemos al campamento Menos mal que apareciste, Sarentu Rinela, Zamhil está llevando a los recolectores Kame-Tire al campamento Y Nesim está haciendo lo propio con los guerreros Zesua Bueno, la siguiente sería lo de las transmisiones Pero eso ya lo haré en el siguiente vídeo Así que hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video